Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita Franc y Morena Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Por el área, 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 se buscan voluntaria Para darle al party, party Dale suave, que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar